Opiniones de la empresa Hotel Motel Secreto. Limpieza y discrecio, Hilde 243N con buen gust, Hilde 243. Limpio y moderno, no tan caro para lo que ofrece. Respeta los precios y horarios a si sea el fin de semana, falta un poco M, Hilde 225S de aislamiento de ruido ya que se puede escuchar todo. El personal es muy atento, en general buen lugar para divertirse o descansar. La Habitachi, Hilde 243N es M, Hilde 225S o menos linda, aunque te carrerean para que salgas R, Hilde 225 pido, no es tan buena su Atensi, Hilde 243N al cliente. El lugar no es malo, pero su servicio es P, Hilde 233 y Hilde 243N te dan 4 horas por una Habitachi, Hilde 243N de 460, pero lo peor es que no te avisan al inicio te marcan cuando ya vence tu Habitachi, Hilde 243N. Hay mejores opciones, no regresaría, el personal es grosero. Las habitaciones es P, Hilde 225N muy bonitas. Asqueroso gente, el lugar es nuevo y las habitaciones es tan modernas ese P, Hilde 237, pero la verdad no es un hotel o motel, es simplemente un burdel, solo puedes rentar una jabatación para 4 horas. Los empleados son groseros y rateros robaron a mi celular cuando salí de compras.